Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo eres de hacer de fábrica tu Asus ROG Phone 6. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña Sistema, es bueno, una de las últimas, la con la I, y de estas opciones elegimos la opción Opciones de Recuperación y elegimos la última, opción Volver al estado de fábrica, pulsamos más abajo Borrar todos los datos, confirmamos de nuevo, y ahora esperamos. Y como ves, el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!